buenos días gentes buenas tardes buenas noches a la hora que vayan a ver este vídeo por acá los por acá los estoy saludando esperando que se encuentren bien de salud gente deseándoles éxitos y bendiciones en sus labores diarias yo por acá en los quehaceres de la casa vamos hacer desayuno pero antes que nada vamos a lavar nuestros trastes porque en la noche anterior luego la vez cuando uno viene cansado de su trabajo gente no no hace nada vamos a hacer unos huevitos los huevitos fritos con tomate cebolla y unos frijolitos gentes esto es lo que yo voy a desayunar esperando que encuentren bien saludos a todos diosito los bendiga a cada uno de ustedes a donde quiera que se encuentren gracias a dios me tocó descansar este ratito acá en la casa y y pues que más gente espero no se encuentren bien que dios los bendiga a cada uno de ustedes a donde quiera que se encuentren no sé pero está estable como que me está fallando no sé necesito comprar un teléfono solo para hacer vídeos porque no se mira bien no sé qué es lo que tiene pero no se mira bien tenemos un ratito gracias a dios tenemos un ratito libre acá después nos vamos a ir a trabajar si dios nos lo permite ya terminamos las clases gracias a dios terminamos nuestras clases pues que imagen y lavando los platos siempre hay cosas que hacer en la casa nunca faltan los que no hacer aquí en la casa cuando uno descansa acá es cuando más trabaja creo yo que dice uno que va a descansar pero mentira porque es cuando más trabajo hay en la casa si no hay que lavar el baño hay que se limpieza hay que hacer de todo mentira mentiras que uno va a descansar es que es mentira pero bien gracias a dios y aquí estamos con vida con salud gente bendito sea a dios entonces $2 y aquí estamos con mira en la casa no hay de otra más que echarle ganas ahorita no hay de otra más que echarle ganas ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos cuentan? Saludos, bendiciones para todos los suscriptores Gracias ahí por siempre apoyar, por siempre comentar los videos Diosito los bendiga a cada uno de ustedes en sus labores diarias A las personas que están trabajando, bendiciones Les dejo sus saludos Ay Dios mío, los quehaceres nunca faltan gente, miren Nunca, nunca faltan los quehaceres, siempre hay cosas que hacer Hay que lavar el baño También Aquí hay que hacer Y aquí hay que hacer Y aquí hay que hacer Se me tapó el pecho Se tapó el volado Se nos tapó el volado gente Bueno pues gente Vamos a ir dejando por acá este pequeño video Solo para saludarles Y desearles un hermoso día Bendiciones Más adelantito les voy a mostrar Cómo hacer los huevitos fritos Me voy a hacer mi ensayo Me va a quedar bien sabroso Pues lo voy a dejar hasta acá Porque yo voy a seguir Lavando mis trastes Tengo muchos trastes que lavar Esperando se encuentren bien Y no se olviden de darle like al video Y de suscribirse Vamos a dejar hasta por acá con este video Que Diosito los bendiga en este día Derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes Y nos vemos en un próximo video Que Dios los bendiga Cuídense ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!